que tenemos el rey, tienen el valor de dirigirlo a nosotros y han hecho este agasado para sus miembros invitados. Y está muy hermoso el escenario, por eso vamos a pedirle al Todo Poderoso que nos siga iluminando en este año. Padre de gloria, Padre amado, Padre celestial que muere en la santura de los cielos, te damos gracias Señor, porque permitiste que esta noche estemos todos reunidos, unidos en una sola voz y en un solo sentimiento. Y pedirte en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que en este año nuestro club pueda echarse adelante, sin ningún tipo de malicia, sin ningún tipo de malos pensamientos, sino que llevemos todo y haga más cosas con buena voluntad. Padre de gloria, te pedo por la salud de todos aquí y de toda su familia, Dios mío. Que nos cubra con tu mato sagrado Espíritu Santo de Dios y que tengamos un futuro benigno y que en estos días navideños todo transcurra según tu voluntad, sin ningún tipo de esperanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.